Comida orgánica, se conoce como alimento orgánico a todo el producto que pasa por procedimientos denominados ecológicos ¿Por qué ecológicos? Porque lo dice Wikipedia idiota, no es cierto Evidentemente la comida orgánica rechaza toda, absolutamente toda la comida con conservadores, grasas saturadas, azúcares o porquerías procesadas Estamos en esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar Ya conocimos un poquito sobre la comida orgánica, pero pues qué mejor que probarla con la persona, el epítome del sujeto que come comida orgánica todo el tiempo Sofía Niño de Rivera, por favor, comediante, entrepreneur, este, burlescender, modeling and stuff Influencer ¿Cuál es tu restaurante favorito de comida orgánica? Congre Beats ¿Por qué? Hay varios, pero este procura mucho cocinar con los aceites necesarios, o más bien los aceites buenos, con los que puedes cocinar, ya sea de aguacate, de coco Ok, pues vamos a tragar y platicar ¿Qué me recomiendas a mí a alguien que no acostumbra a comer como tú comes? La hamburguesa es la... los que no suelen comer aquí la prueban y es como, ¿qué? ¿esto es la verdad? Ok, ¿hamburguesa? ¿Quieres micha y micha de hamburguesa? ¿Te rifas? ¿No? Cúbrete, entonces Yo quiero un energético ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un bowl energético Pollo, arroz, espinaja, pepino, cebolla, ah, sí, cebolla Yo uno de 100 gramos y una hamburguesa Partí a la mitad, le muerdes para que deguste, no más, tantito ¿Y de tomar qué? A ver, yo una Coca-Cola Mira, ven, a ver, este te va a ser bien para tu sistema inmunológico y tu gripa y tus cosas que traes Ajá, ok, natural El sistema inmunológico lo siento despertar ¿Qué tanto se acerca este a un redoxón? Cero Tres cuartos, bien cocida para no pedorearse Ya está, ya pedimos orgánico Yo quiero hacer una pregunta Sí Yo sé que tú metes en las fronteras Sí, no importa Rápido, nada más ¿Por qué le tienes tanta reticencia al orgánico y a los alivados? No es una, ¿cómo le dijiste? ¿Reticencia? Tú nunca vas a poder disfrutar un paste, un taco al pastor, un bowl de nachos como... Un taco al pastor por lo menos una vez a la semana ¿En dónde? El favorito O sea, a lo que voy es que no es tan accesible económicamente La considero que mucha gente la lleva como un estilo de vida, como tipo Claudia Lizaldi Gracias ¿Tienes un popote? ¿Ese puede ver así? El popote es orgánico No, mi popote ¿Por qué? Porque se van a la nariz de las tortugas Esa es una duda muy importante que tengo Yo estoy haciendo bien mi chamba y vengo y me tomo uno de estos ¿Qué c***o no hace mal su chamba? Que esto llega a la nariz de una tortuga O sea, alguien está haciendo mal su chamba No hay empresas que les vale m***o Es todo menos el dinero Tú detuviste una obesidad mía Yo antes pesaba Foto aquí 83 kilos fue mi récord Y gracias a una dieta Bueno, ni siquiera una dieta Era un estilo de comer Comer entre comidas Evitar lactos Evitar harinas Pude bajar yo Casi Fueron Casi Fueron casi 20 kilos Y eso que no fuiste tan disciplinado Pero logré bajar ¿Cómo tomas la decisión? O sea, ¿qué es lo que sucede en tu vida? Que dices Ahora voy a empezar a comer orgánico Porque antes Tú comías el mollete Comías normal Empecé a leer todo lo que hacía Todo lo que no era orgánico Porque me gusta leer muchas de esas cosas Entonces dije Esto hace sentido Y al momento que cambié Sí notas toda la diferencia De que ya no estás hinchado Porque hay mucha gente que vive con dolor Hinchado y no se da cuenta ¿Qué comes entre comidas? Fruta Y nueces De repente un pan O sea, pan no sé qué El que es de semillas De puras semillas Con peanut butter Y miel O lo que se me antoja Todo es orgánico Sí ¿Qué recomendarías de estilo de vida Para alguien que no tiene ese alcance Pero quiere llevar una vida Es que con que la gente se quite El refresco El alcohol Es que el refresco tiene un chingo O sea, la droga de este siglo Es el azúcar Mucho más que la cocaína Y más o menos Si los narcotraficantes Si el azúcar fue ilegal Y los narcotraficantes De azúcar Les diría mucho mejor Que lo estáis en la mitad Las harinas refinadas Quiere decir pan blanco Arroz blanco Todas las harinas que venden en el Oxxo Por no lo compren O sea, ¿qué es lo que te hace refutar Decir mejor me quedo con orgánico? Porque si lo piensas Si dices Ok, a esta madre le están metiendo veneno Para matar las plagas Y a esta madre no le están metiendo veneno ¿Cuál te quieres meter al cuerpo? La que tiene veneno O la que no tiene veneno ¿Pero qué tal que me coma una plaga? Pero el insecto Te hace mucho menos Es más Si comías dos insectos Todo el mundo tendría comida Para empezar O sea, tú estás pro a comerte un jitomate con insecto Por así decir Sí, partiendo Pues comencemos Ah, trae su arrocito Sí Arroz salvaje, me imagino Arroz integral Mmm, tiene un sabor que se me hace conocido Mmm, sabe como a miel y mostaza Es verdadero ¿Tiene miel y mostaza? Puede ser Mostaza sí, miel, no sé ¿Qué recomiendas tú para alguien que no tiene el tiempo Ni el dinero de comer así? Yo quitaría los lácteos Si no puedes comprar orgánico Ni comas lácteos ¿Y si quiero pizza? Pues no te la comas ¿Qué te influye a este estilo de vida? ¿Hay alguna persona? ¿Hay algún momento que te influya? Yo creo que entre mi papá Y la gente con la que me he rodeado Siempre están también buscando ese tipo de cosas ¿Por qué tu papá es el primero que mencionas? Porque mi papá siempre ha sido súper central Atleta, olímpico Y siempre se ha cuidado muchísimo Mi abuelo también Entonces en mi familia siempre ha habido esa cultura ¿Qué tan cierto es que tu papá concursó en los Juegos Olímpicos? Así, ¿fue? ¿A cuáles fue? A los del 68 y luego unos, no sé si unos antes O sea, si buscamos un archivo hay un Luis, niño de Rivero No, en el maratón sale ¿Quién fue el claraista olímpico que ganó tercer lugar en las Olimpiadas? Y sale el nombre de mi papá Pero si los coges estás mal porque no fue ¿No ganó tercer lugar? Fue cuarto ¿Cuarto? O sea, que podría estar la medalla olímpica de tu casa casi Pero no lo logró No, no lo logró ¿Cuál fue el primero que me dijo Cuando le dije, quiero ser comediante de mi hijo ¿En qué te ayudo? Pues en vez de, no, miquito, ¿cómo crees? No, mi mamá fue la que dijo, ¿cómo crees? ¿Cómo? ¿Ahora quién se va a casar contigo? O sea, ella que alguien que realmente se casara, tuviera hijos Estuviera como así ¿Y cuál fue tu proceso? Fue como, voy a tratar eso No, mejor ya no Y salí corriendo Mejor soy comediante Ponte vestidos No quiero Quiero pants También estaba bien Tenía el 24 años Muy pants a los 24 años, ¿no? Muy pants Pero afortunadamente Uno aprende, ¿no? Como que uno es pants siempre O sea, volteas a ver a la Sofía de los 30 y piensas que es pants No, no O sea, la Sofía a partir de los 28, creo que ya no fue pants ¿Por qué a partir de los 28? Porque fue como se dice el comediante ¿Cómo es ese proceso? Estaba en publicidad Y yo ya estaba buscando salidas Y al final, cuando decidí ser comediante fue cuando fui a ver stand-up en Nueva York Y dije, yo quiero hacer eso y regresé Y dije a la chingada, vendí mi coche, renuncié a mi trabajo Y decidí ser comediante ¿Por qué viendo stand-up en Nueva York dices, yo puedo hacer esto? Es como, te llama todo el cuerpo Como, no mames, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer Es algo súper inteligente el escribir y el pararte Y todas esas cosas Y el sorprender a la gente con un ponch o lo que sea Y dije, a la chingada lo voy a hacer Yo te vi en un video y me pasó algo similar Cuando usabas de Ademita Te vi en un video y dije, lo puedo hacer mejor que esta vieja Y dije, no Resulta que no, resulta que nunca ¿Por qué el proceso fue horrible? Porque si ahorita pensamos que no hay mucho O sea, está de moda y ya hay lugares Antes no había lugares para hacer también Es mi burger ¿Esto es lo que más se pide aquí? Sí ¿Y estas papas son horneadas? Son horneadas Le abrí a todo el mundo Iba a casas de personas que me invitaban la azucena familiar Así fue mi primer show privado, ¿te acuerdas? Un baby shower Me contrata una amiga tuya Sin saber que era amiga tuya Llego al baby shower y estabas tú en el público Me puse muy nervioso Me puse demasiado nervioso Estaba así de, oh, este idiota que está empezando Vamos a ver, vamos a ver qué va a hacer Lo hiciste bien ¿Y en qué momento crees que es cuando empieza a levantar? No, no hay un... Yo de repente volteé y había 100 comediantes 5 lugares donde estuve estando Comencentral El café 22 tuvo mucho, mucho que ver Yo ahorita abría shows Recuerdo, me viste abrir un show a Sanasi Porque tú fuiste presentadora Y me dijiste Porque siempre ha sido... ¿Cómo lo decimos? No quiero decir mona Siempre ha sido como... No, honesta Honesta Entonces me dijiste Bien, bien tu show Bien tu show Tengo tres shows Te voy a invitar a abrir uno Y si no la cagas tanto Te invito a abrir los demás Decís, esa mujer es mala y me perturba Y no la cagué tanto Y afortunadamente me invitaste a abrir más shows Pero es que si no te decía eso La ibas a c***a ¿Qué pasa en el proceso que llegas ahorita a tus 35? Donde ya eres c*** celebrity En el proceso me fui a Nueva York Tomé un taller de stand-up para allá Regresé y cambié todo el timing de mi show Con lo que aprendí allá Empecé a dar talleres aquí Alguna vez fui, una vez A un taller tuyo Y dije, ¿cómo le hace? Qué hueva O sea, porque... Si está de huevo Es de empezar el deseo con un güey que dice Es que me dijeron en la oficina que soy chistoso Yo sabía que el que llegaba y decía Mis amigos dicen que soy súper c***a Y por eso me metí al taller Yo iba a ser el menos c***a Y el que más trabaja me iba a costar Y el que al peor le iba a ir en la graduación A mí me gustó bastante hacerlo El tiempo que lo hice Y luego lo dejé de hacer Y ahora estoy haciendo el de la cárcel El de la cárcel ¿Qué estás haciendo en la cárcel? Estoy grabando un documental Dando ese taller en Santa Marta Catiglia O sea, ¿el taller como en básico? ¿En qué consiste? Consiste en teoría del stand-up Tipos de stand-up Y todas estas cosas Y después en que enseñarles Durante un mes Hacer una rutina de 5 minutos Y que se gradúen con público ¿Cómo entras a la cárcel? Reinserta Que es la asociación que ayuda a personas A mujeres que tienen hijos en la cárcel Adolescentes en conflicto con la ley A personas inocentes adentro de la cárcel A sentarlas en la sociedad O a ayudarlas a salir O a hacer la tarea que nadie quiere hacer Básicamente en este país Está cool tener amigos en la cárcel ¿No? Saludos a la pata viejitas Así como ¿Qué onda? ¿Qué estás? Beso, abrazo Y luego ya viene tu especial en Netflix ¿Crees que hay un parteaguas Entre antes del especial y después del especial? Sí, yo creo que como Tú bien sabes La carrera del que haces stand-up Va poco a poco Porque vas de teatro en teatro De open mic en open mic Y no tienes Como no es la televisión O no es un lugar masivo La vez se tarda en conocerte ¿Qué sigue ahora A partir de ese show O ese tour? Termino esa gira En el Auditorio Nacional ¿Cuándo? El 5 de diciembre ¿Cómo es un día con Sofía? Lunes con Sofía Me levanto a las 7 de la mañana Desayuno algo Me voy a hacer ejercicio a las 8 Regreso a hacer ejercicio Y depende O sea, me compro una sauna portátil Entonces me meto ahí Me hago unas cosas para los músculos Para que aflojen los músculos Después de ejercicio Desayuno Como Si tengo alguna junta o algo así Voy a esa junta Si no tengo nada que hacer Me pongo o a leer O a escribir Muy rara vez O a Ver series O así Paciencia Me decías que es algo muy importante En este trabajo Paciencia Es que todo el mundo dice que sí Lo que tú me decías Lo que empieza rápido Termina rápido Todo el mundo dice que sí Porque le da miedo Que no haya nada después Si dicen que no Entonces la paciencia es Tú sigue tu intuición Y ya saltará lo que tiene que salir Tú Y pasará lo que tiene que pasar O sea, la paciencia es Te ayuda a tomar buenas decisiones Evaluación final del platillo Yo le doy un 10 Esa es súper trampa, ¿no? ¿Qué es lo que te hace que dé el 10 este platillo? Tiene sabor Tiene buena cantidad de proteína Vegetales Y a mí suena que le falta un poco de grasa Ya sea aceite de oliva O aguacate Y llena Llena un p***o, ¿no? Y es allenador Me gustó Le daría 8 porque no es algo que me encante comer O sea, lo pongo en comparación Ante muchas cosas que me gustan comer En la hamburguesa definitivamente le daría un Híjole, no quiero ser pelado Le daría entre 6.5 y 7 ¿Por qué? Me pareció muy salada Y... ¿Le pusiste salsitas? No me volvió loco Me gustó muchísimo más este platillo Me quedo con ganas de probar los chilaquiles ¿Algo que quieras agregar? Este... De nada Ok Y aquí termina esta edición de Ñam Ñam Extravaganza Tragar y platicar Con una experiencia orgánica Al chile está bien bueno el smoothie No probamos los noodles Que nos lo recomendaron Y yo me llevé mi... Mi kit de papita sana Y pues... Eh... Se cuidan Nos vemos en la próxima emisión